El intercambio de mensajes electrónicos a través de internet que permite establecer una conversación se llama chat, claro. El tenista español Rafa Nadal ganó el torneo de Roland Garros 2020 tras disputar la final. Jokovic. Muy bien. En la película Mi obra maestra, dirigida por Gastón Duprat, Luis Brandoni, interpica a un galerista o a un pintor. Sí, sí. Un portaminas, ¿es un lápiz o un avión? Lápiz. Muy bien. Marco Antonio Muñiz Rivera, ¿es popularmente conocido como Antonio Banderas o Marc Antoni? Marc Antoni. Correcto. El peroné, ¿es un hueso de la pierna o del brazo? La pierna. Claro. El palacio de la risa, flora, la empleada pública interpretada por Antonio Gazaya, cerraba el sketch gritando a cámara, ¿abrió o atrás? Atrás. Según dice el popular refrán, el que se quema con leche viene a la vaca y llora, claro. Claro, claro. Las banderas de Colombia, Venezuela y Ecuador tienen fracas horizontales, amarillas, azules y rojas o verdes? Rojas. Correcto. La aguja más corta de un reloj, ¿marca las horas o los minutos? Las horas. Claro. La protagonista femenina de Rayuela, la novela de Julio Cortázar, es conocida con el apodo de la maga. Muy bien. El Parque Nacional Iberá se encuentra en la provincia de Misiones o en Corrientes. Iberá Corrientes. Correcto. Cubrir con un baño de azúcar una fruta o una semilla para hacerla más agradable al paladar se conoce como confitar. Muy bien. El muro que separaba a las dos Alemanias, conocido como Muro de Berlín, cayó en la década del 80 o del 90? Del 80. Ahí está. Ahí, sí. Muy bien. La cantante más popular que tuvo la banda Miami Sound Machine, ¿fue Jennifer López o Gloria Estefan? Miami Sound Machine, Gloria Estefan. Correcto. Correcto. Muy bien. Estuvo perfecto. Bien. Perfecto. Por lo tanto, 10 segundos. Te aseguraste los 10 segundos. Muy bien. 10 sobre 10, me refiero al puntaje 10, pero fueron 15 preguntas. Exacto. 10 segundos para hacer. Muy bien. Espectacular. Vamos. Pero todavía tienes que seguir jugando los demás. Vamos. Vamos. Porque quien te dice que hay. Muchas gracias.